En el Hospital Móvil de Bonao a los dos primeros pacientes del COVID-19, autoridades reiteran el llamado a tomar medidas preventivas para evitar el contagio. Deyanira López con los detalles. El Hospital Móvil de Bonao para pacientes COVID-19 recibió a las dos primeras pacientes tras su instalación la pasada semana. Las pacientes que dieron positivo requirieron de internamiento por sus cuadros clínicos. Dos femeninas, una femenina de 68 años y una femenina de 44 años. Son dos pacientes diabéticas, pacientes controlados, pacientes que han tenido una evolución muy satisfactoria de su cuadro clínico. Han sido manejadas por el Departamento de Medicina Interna y la Invenciología de la institución. Y entendemos que su cuadro ha sido satisfactorio y son pacientes que están a la espera de que cumplan su estadía, su vigilancia y de las pruebas que salgan negativas para entonces considerar el egreso de ese paciente. Las autoridades de salud piden a la ciudadanía mantener las medidas preventivas a raíz de la reapertura de las actividades comerciales. Es un asunto de conciencia de la población que debe entender que el virus no ha desaparecido, que es un asunto real y que debemos mantener las medidas de alejamiento y de cuidado pertinente para que no haya un rebrote, ya que hemos ganado tanto espacio con el trabajo que se ha hecho. Con la desescalada ha aumentado significativamente la cantidad de personas y tránsito en las calles. Algunos manifiestan preocupación, pues entienden que el virus se propagará aún más. Eso es algo que sin duda ahora no va a pasar nada, pero según vayan pasando los días van a salir más contagios, porque hay muchas tiendas que quizás no toman las medidas correctas, otras sí, otras no, pero la gente se está saliendo a la calle más frecuente y eso va a traer más problemas. La gente nunca entiende nada. Yo creo que no era tiempo todavía hasta que la persona, bueno, tomara una conciencia, porque mira cómo es, mira cómo estamos aquí. Puede haber un brote porque ahora mismo mira cómo está la gente pegada uno con otros, tú me entiendes, que eso mismo estaba yo explicándole aquí a ellos, que tienen que mantener la distancia. Bueno, ahora mismo cómo está esto, nosotros tenemos que cuidar uno a los otros, porque nosotros no nos cuidamos, nadie nos va a cuidar, esto está listo. El aumento de personas circulando en las vías incluso ha incidido en la ocurrencia de accidentes de tránsito en el municipio. Pudimos ver que un aumento en cuanto a los casos de accidentes de tránsito, lo que implica que las personas han empezado ya a hacer una vida muy normal, lo que nosotros vemos con cierta preocupación, porque debemos guardar una condición especial. Durante las últimas 24 horas en esta demarcación solo se ha registrado un caso positivo, 310 acumulados según el reporte epidemiológico de salud pública. Desde Bonao de Yanira López, Sedini.